Amigos de Archivo Digital, estamos en el Parque Hidalgo, un lugar muy emblemático para los colimenses. Transmitiendo en vivo para ustedes, nos da mucho gusto que nos acompañe y nos siga. Hoy, Día del Niño, es un día muy especial. Y vaya que se tiene de todo en la ciudad de Colima. Nos encontramos en el Parque Hidalgo con lo que es este foro de concientización para la tenencia responsable de animales de compañía. Es en unión por perros y gatos de Colima. Ayer estuvo, ayer sábado y hoy domingo. Pero qué mejor que nos digas. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Hola, mi nombre es Paulina. Soy la jefa del departamento del Centro de Control Canino de Colima. Ah, excelente. Oye, Paulina, ¿qué trata de hacer este espacio en donde? Estoy viendo que está muy concurrente. Mire, es el segundo foro que se realiza. Este foro, bueno, trae como objetivo que concientizar a las personas acerca de las necesidades de los animales y pues de los cuidados básicos. El día de ayer fue una plática, estuvieron bastante interesantes acerca de qué vacunas llevan, cómo adaptar a un perrito adoptado que viene pues ya de lugares maltratados y que a veces nos cuesta un poco que se adapte. Este, cómo controlar pulgas, garrapatas, entre otros temas. Y el día de hoy pues hubo una caminata. Fue una caminata con su perrito, todas las personas estaban acompañadas. Y pues aparte nosotros como Control Canino tenemos el puesto de adopción de perritos y gatos. Y también lo que es la vacuna contra la rabia gratuita. Exacto. Oye, Paulina, estoy viendo aquí, tienes los cuatro gatitos, estos que están en adopción. Sí, estos están en adopción, solamente nos trajimos a estos, afortunadamente ya unos fueron adoptados, pero en Control Canino nos quedan yo creo que aproximadamente unos 25 gatos más. Hay para escoger todavía. Sí, de todos colores y tamaños. Y tamaños y edades, sobre todo. ¿Ya se los entregarían vacunados y todo? Sí, se entregan, bueno, se entregan lo que son desparasitados. La vacuna, solamente la de la rabia, la que es la triple viral felina, va por parte del propietario, pero les estamos regalando lo que es la cirugía de esterilización. Esa sí va gratuita por parte del Centro de Control Canino. ¿Cómo hacerle? Yo tengo perros, quiero vacunarlos, ya pasó la campaña, por alguna razón no lo hice. ¿Puede hacerse con ustedes? Sí, claro. Estamos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Todo el año hay vacuna y es completamente gratuita. ¿Es gratuita? ¿En dónde están? Estamos, la calle se llama Arroyo, número 555, pero para más fácil es de la central de Los Rojos a espaldas por el Caminito Empedrado en el segundo portón, pasando servicios públicos. Correcto, ahí iría, ¿en qué horario? De 9 de la mañana a 3 de la tarde, horario corrido de lunes a sábado. De lunes a sábado, domingos no, imposible. Domingos no. Hoy están aquí por... Sí, por el evento nada más. Los domingos nosotros vamos pues a atenderlos, a limpiarlos, a darle de comer, pero no se abre a público. Exacto. Finalmente, Paulina, veo que aquí tienes gatos, pero allá tienes perritos. ¿También tiene para adopción? Sí, también tenemos, ahorita trajimos cachorros, adultos y también trajimos unas fotos de los que se quedaron en control canino esperando. Exacto. Oye, de los compañeros que vemos por aquí, que ya algunos ya están a punto de irse porque ya esto ya, el sol calienta, ¿hasta qué horas van a estar? Nosotros pues era hasta las 12 el evento, entonces ahorita ya se está recogiendo todo, pero sí estuvimos acompañados de varias asociaciones, veterinarias y laboratorios. Bueno, Paulina, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y bueno, pues amigos, vamos a ver, vea precisamente lo que tiene, son gatos, pero como lo explicaba Paulina, aquí tenemos, pues vaya que muchísimos, muchísimos cachorros, otros más grandes, perros pues de todos, de todos los tipos, que seguramente de esos que usted ha visto en la calle y de ambulantes, que finalmente encuentran un espacio donde son protegidos. Ya están listos para... Había traído, Paulina, ¿cuántos habían traído? Trajimos 10 cachorros y te daron 7, salieron en adopción, 4 gatitos. Bueno, pues ahí están los 3, seguramente por negro no lo quisiera, pero vaya que está presionado, también cachorro y pues hoy día de niño, así que por qué no se anima y todavía quisiera encontrar esta posibilidad, siempre y cuando aclaro que tengan un espacio. Esto requiere un espacio, no sé a qué, es nomás decir, me llevo al perrete y ya no, hay que ver si en el momento usted puede tenerlo para darle una atención y un cuidado como animales de compañía. Y acá estuvieron varios, varios de los que en este día, pues se reunieron aquí, dijo Paulina, pues diversas personas que tuvieron en asociaciones alguna situación en particular. Mire acá en la parte de abajo, se acuerda de este monumento a Hidalgo, aquellos que de mis años estuvieron en la secundaria 1, pues vaya que esto era un privilegio venir aquí a lo que es esta fuente, había una fuente, había una pileta y pues aquí hacían travesuras a los de recién ingreso en la secundaria 1 de los entonces, de hace ya buen rato. Le decía, miren, nos encontramos que pues están obsequiando algunos, algunos pequeños regalitos a los peques en este día por una casa comercial. Pues vaya, Barcel dice aquí, y pues qué bueno, todavía está aquí la entrega de obsequios en grande, ya los últimos, también habían quedado que se iban ahí como a las 12 y vemos que todavía van a irse hasta que agoten todo su producto. Pues obviamente los niños están felices, les están dando sus paletas, sus dulces, sus golosinas, algunos obsequios, pues como son las ánforas para el agua, algo que pues definitivamente ahí está, ya se llevó el gato. Bueno, esto es su gorrita, pues mire, de verdad, es un día del niño, un día del niño donde se está acabando ya aquí la promoción que trajeron para obsequiar algo a los pequeñines y vaya que lo hicieron, déjenle doy un final de vista, nada más allá todavía, vaya que las filas están bastante amplias como para un par de minutos más. Le repito, ya están por terminarse los obsequios, así que pues gracias a todas estas empresas que pues recuerdan que la infancia es uno de los espacios en los cuales todos merecemos y tienen los niños el derecho de ser muy pero muy felices. Así que ojalá usted en su casa ya haya disfrutado de sus peques, los haya ya puesto al día y bueno, pues es lo que le queríamos presentar aquí, de lo que nos encontramos en este dominguito muy especial, 30 de abril, Día del Niño. Y pues gracias, estaremos al pendiente, vamos a darnos una vuelta al tianguis a ver si también ellos tienen problema.